Atención, Costa Rica. ¿Están listos para la oferta del año? Te presentamos una oportunidad única e imperdible. Una laptop de nuevo usada, pero en condiciones impecables, lista para ser tuya a un precio de locura. Esta joya tecnológica fue propiedad de mi madre, apenas la usó y ahora puede ser tuya. Con un disco duro sólido de 64 GB, 4 GB de RAM, hasta incluye un mouse inalámbrico y un abanico de marca. Todo lo que necesitas para tus trabajos de oficina en un paquete completo. Pero espera, hay más. Con un disco duro sólido de 64 GB, 4 GB de RAM y hasta incluye un mouse inalámbrico y un abanico de marca. Todo lo que necesitas para tus trabajos de oficina en un paquete completo. Pero espera, hay más. Con esta promoción por tiempo limitado, también recibirás un malecín para llevar tu nueva compañera de trabajo a donde quiera que vayas. Sí, escuchaste bien. Solo tienes dos días para aprovechar esta oferta. No pierdas la oportunidad de adquirir esta laptop a un precio increíble. Pero eso no es todo. Al invertir en esta laptop, estarás apoyando un proyecto innovador para startups de negocios digitales en la web 3, respaldado por una gran empresa. Te cuenta no solo que lo hiciera aquí, sino que también contribuirá al crecimiento y desarrollo de emprendedores digitales en Costa Rica. Así que no esperes más. Corre, llama, envía un mensaje de texto, haz lo que sea necesario para asegurar tu laptop que no hubo o ahora mismo. Para más detalles y para aprovechar esta oferta exclusiva, contactame directamente. Recuerda, solo tienes dos días. Gracias por tu apoyo. No dejes pasar esta oportunidad de llegar.